Música Son cuatro, son cuatro Hace diez días llegamos acá y pues por ahí dormía en el piso y como nos tocaba, así como nos tocaba acá también Luego que lo dejaran pasar, le tomaron la temperatura, ¿cómo fue el procedimiento? Sí, nos tomaron la temperatura, nos preguntaron nombres, preguntaron para qué parte íbamos Música 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 Esta es la realidad de la que viven los venezolanos día a día Ni para devolverse a su país pueden hacerlo porque tienen la frontera cerrada Están dejando pasar aproximadamente 300 personas ¿Cómo va a ser justo que unos ciudadanos de nacionalidad venezolana no nos dejen pasar a su país? Música 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 Música